Las plantas de tratamiento aclarapac son los sistemas de tratamiento de aguas residuales más eficientes del mercado. Son capaces de tratar las aguas negras y convertirlas en agua con calidad similar o superior a la proporcionada por el servicio municipal, con una eficiencia superior al 95% en remoción de contaminantes. El agua tratada generada por una planta aclarapac es ideal para reuso en el riego de jardines. Las plantas aclarapac son compactas, son portátiles y modulares, por lo que pueden moverse o ampliarse en el momento que el cliente lo requiera. Funcionan con un proceso 100% aerobio, eliminando así la producción de malos olores. Su proceso es confiable y el efluente es constante y de baja dependencia de factores externos. La operación de estos sistemas es sencilla y de bajo costo. La planta aclarapac cuenta con un sistema inteligente de operación para identificar el correcto funcionamiento de la planta, un sistema reductor de lodos y una rejilla de desbaste de sólidos con autolimpieza de orgánicos. Además, cuentan con un año de garantía y asistencia técnica. Reciba, instale y comience a operar su planta de tratamiento en un solo día. Somos Claros. Somos Aclara.